Se veía renguear la mula en cada paso que daba Suspecho la federal y al momento la paraba Con medio millón de pesos la carga se les ladeaba Para donde se dirigen quiero saber quiénes son Y aquí nadie va a moverse menos el medio millón Díganme su procedencia, también quién es el patrón Ciudad Tulata, Máulipas, nuestra tierra natal Somos gente de trabajo y a nadie le hacemos mal El dinero es bien ganado, lo vamos a demostrar Martín el cachis inventado, al llegar se sorprendió Señores, ¿qué está pasando? El dinero soy yo, el ganado trabajando Mucho sudor me costó Perirruera y Lazarillo, Benito y Lázarote De ir arriendo la mula, el rey tuvieron al trote Ya verá que los llevaron hasta el penal del perote Todo fue una confusión, la R que sigue operando Saludos a Sergio Gómez, el pajarito inventado Hasta el penal del perote A Veracruz fue a sacarlo A Veracruz fue a sacarlo